Quiero evolucionar, tengo que anular el juicio de valor y eso va a desmantelar el imaginario personal. ¿Y qué va a pasar? Que me voy a hacer un lado del torbellino de la vida. Porque el torbellino de la vida nos arrastra, ¿no? Y nos hace convertirnos en una mecanicidad andante. El torbellino de la vida. ¡Paga impuestos, güey! ¡Paga tu mueble! Haz fiestas, empiezas a endeudarte y luego estás trabajando para pagar la deuda y te vas quejando. Y vas produciendo emociones negativas y no te das cuenta y estás minando tu calidad de vida. Y estás minando tu vida sexual y estás minando tus relaciones interpersonales y estás sufriendo. Y tú quieres trascender el sufrimiento. Y aquí te queda claro cómo se genera el sufrimiento. Nuestros estados de ánimo son evanescentes, son dispersos y son contradictorios cuando yo habito el imaginario. Pero cuando yo sé quién soy y cuando yo habito mi ser, habito la inmortalidad. Habito la permanencia. Porque descubre en tu ser el sabor de tu mismidad. O sea, tú tienes un sabor, tú sabes a qué te sabes tú a ti. Entonces tú te estás probando tú a ti todo el tiempo. Y te estás nutriendo a ti. De ti. Y cómo te nutres tú de ti, a ti. Con mis valores. Y de eso no nos hemos dado cuenta. Nos han educado para estar esperando de los demás. ¿Qué espero de los demás? Que me den paz. Que me den amor. Que me den afecto. Que me den apoyo. Que me den comprensión. Que me den placer. Que me den conocimiento. Que me den reconocimiento. Denme, denme, denme. Y nunca es suficiente. Y entonces estoy comprando y comprando. Y haciendo todo para que me den. Y entonces voy a conseguir el poder para que me den reconocimiento. Y así te dan presidentes municipales. No, no, no. Y se meten con los criminales. No, no. Y voy a comprar al pueblo. Aplaudan cabrones y voten por mí. Y corrompen al pueblo y se suben. Y quieren que el pueblo no sea corrupto. Y ellos corrompieron al pueblo. Y luego el pueblo corrompe al político. Ya saben cómo es. Y entonces usa un círculo vicioso. Que no solamente se da en el especho. Se da en las parejas.